Si, que interpretaban como uno por... O dedicado de Tijuana... O dedicado de Tijuana, como uno por acá. Vamos a ver un colercito, dice, gracias a su viejón. Gracias por aquellos que han dado mal de mi vida. Gracias por aquellos que preguntan más por mí. Desimportas, soy tu ales. En cuanto antes, el nivel de siempre y casa soy tu ales. Que si, cariños de oro, que desimportan, lo sé que aportan. Un rato con el cielo, que es cada vez con él. De todo lo que ha hecho, mi vida es de esta cuarta vez. Me va a casar por ver así, mientras droga no tenga. Y se ha visto tan fuerte, se ve que va a cumplir por él. A usar tu problema, la vida es porca. A tu pensar que podría ser de esta cuarta. O a sentir que va a preparar ya. Gracias. 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 Gracias.